Música Humil de mente y de rodillas llego hasta tu altar Música Vengo a ofrecerte mis oraciones y me otorgues tu perdón Música Guírame siempre por buen camino, virgencita de Chapí Música Aquí postrado en tu santuario pido con fervor Música Que mi arequipa siga adelante siempre, dale tu protección Música A este pueblo que te venera, virgencita de Chapí Vale Música Música Bien lo sabes divina reina que esta mi canción Música Es mi plegaria que debo al cielo, es mi fe y mi oración Música Que te la ofrezco llena de inocos, virgencita de Chapí Música 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 Envolución Sonido Juara Arequipa, Holy Family, un colegio que crece con valores.